Yo lo encontraré, pero yo no pongo atención a lo que me dicen Yo quiero lo mío y lo mismo encontraré Y cuando ella llegue, ¿cómo tú vas a gozar? Tú no llegas Cuando yo vaya y cuando tú no voy a ganar, te lo vas a disfrutar Tú no llegas Y tú vas a ser atraído hacia el onzo Tú no llegas Y esta salsa que traigo, a ti te va a tumbar Tú no llegas Se te va a jugar, se te va a jugar para bailar, para gozar Tú no llegas Oye, escucha esta rica salsa Tú no llegas Y te va a vacilar, y te va a marchar, y venga tu pancha Tú no llegas Tu pensador te va a celebrar, a ti te va a gustar Tú no llegas Ven para acá Oye, estamos celebrando los 40 años de los Lebron Brothers Caminando Salud ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!